Vamos a hablar, vamos a hablar con Sven, con Hernani, Quindío Aventurero, en Buenavista, Quindío en Colombia, ¿ok? Muy bien, check-in, check, security, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once puntos. Muy bien, recuerda, para el take-off, muy importante, no reunir el fax, más rápido, más rápido, más rápido. No reunir el fax, nunca se despeñen, nunca se despeñen, siempre se despeñen, siempre se despeñen, en el aire, se despeñen, se despeñen, ¿ok? Muy importante. Ok, buenos días, saludo, saludo, saludo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, climb in. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ap! ¡Ok! un poco de secundaria para la acción muy bien muy bien relajate ¡Suscríbete! 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 Ya, vamos a ir. No, 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 no.